¿Qué es la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria? La palabra naturaleza, podríamos usar naturaleza y estaríamos en el mismo problema. Es cuando me invitan a hablar sobre educación, no tengo la menor idea de lo que es eso, eso me parece más que forma parte de instituciones, de secretarías o ministerios, como también puede ser la palabra cultura. Yo lo único que sé hacer, no digo bien, pero lo único que siento que sé hacer es estudiar, y lo que significa leer y escribir, y sobre eso sí puedo hablar semanas, sobre lo que yo considero que es aprender, estudiar, enseñar, etc., que es lo que hago. Que no tiene que ver exactamente con educación, porque educar es una cosa que circula por todas partes, se arroga a ese lugar, muchísima gente, muchísimas autoridades, y dentro de esos pequeñitos que es estudiar, no abarca todo. Lo mismo pasa con cultura. Indudablemente, lo que pasa en lo que se llama habitualmente cultura, las expresiones generales que hay en una sociedad, impacta, impactó en mi vida también, impactó en el año 84, donde ingreso a la Universidad de Buenos Aires como profesor, porque la democracia impactó. Allí yo inicio un trabajo, por primera vez un trabajo público, fuerte, y realmente cambió mi vida. Si no hubiera habido eso, hubiera seguido encerrado en mi casa, estudiando para mí, como lo había hecho durante muchísimos años. Claro que impactó sobre mi vida, y impactó con una efervescencia y un entusiasmo que no sé si he recuperado en algún momento. Mi propio entusiasmo sí, lo he tenido y lo he alimentado y lo he sedimentado, pero el entorno entusiasta, por lo menos con el que me sentía identificado, no sé si después del año 86 o 87, que es lo que me duró, no es mucho. Después siguió la década del 90, para mí fue interesantísima, fue otro mundo, había que pensar una decepción, y eso es muy entusiasmante para alguien que se diga a trabajos intelectuales. La decepción, la decepción de todos aquellos que habíamos pensado que la figura de Alfonsín iba a conducir a la Argentina a una democracia que cada vez iba a ser más grande y más asentada, y que iba a ser un cambio cultural respecto de lo que se había vivido casi siempre, en Argentina, con su discurso de pluralismo, de apertura, etc. Bueno, pero después vino la decepción, y la decepción es muy rica para pensar, más todavía porque sentía que no la quería pensar nadie, eso todavía lo estimula más a uno, al sentirse como un Don Quijote para pensar una decepción que nadie quería reconocer, sino en todo caso justificar que no es lo mismo. Y bueno, la década del 90 fue sumamente fascinante en lo que se refiere a un aspecto de la cultura, que muchos reconocen que no es parte de él, pero para mí es un aspecto importante de la cultura, que es la década del 90, un aspecto de la cultura que me parece muy importante, que es todo lo que tiene que ver con lo económico. Y eso fue muy interesante, las discusiones en ese nivel, en toda la década del 90, que aparte implicó una revolución en el medio de las comunicaciones, la TV por cable, etc. Eso abrió muchísimo todo tipo de intervenciones culturales. Para mí fue una época muy rica que me permitió escribir bastante y publicar varios libros. Salteo lo que fue el fin del ciclo de la denominada Alianza, que en realidad, en la medida en que apareció, explotó, que no tuvo ni siquiera tiempo de instalación. Y después está lo que aconteció en los últimos 13 años, que otra vez cambió mi vida, de otro modo. Indudablemente, yo cuando quiero pensar un poco en qué es lo que está pasando, porque esto no dejó de pasar, creo que desde el 2004, en donde yo allí vi algo que a mí no me gustó nada, hasta ese momento vivía en el caos mental también, un país que realmente estaba en una situación muy complicada y con elecciones del 23%, presidente, etc. Pero bueno, parecía que se estaba mejor que en el 2001 o en el 2003. Entonces, algo mejor era. Pero en el 2004 yo vi algo que a mí no me gustó. De entrada, y desde ese momento vi confirmados mis temores, cuando se abrió la ESMA. Esto provocó un entusiasmo y una algarabía enorme en el sector cultural, porque Néstor Kirchner anunciaba que se abrían los juicios a los criminales de Estado, etc., y reivindicó la juventud maravillosa. Se llenaron las plazas, nuevamente con banderas de montoneros, con banderas de todo tipo, y a mí eso no me gustó nada. Porque yo viví esa época y no fue maravillosa. Fue un desastre, fue una catástrofe y fue una tragedia. Entonces decía, ¿quién es este hombre que no participó de nada de eso? Este hombre tan ambicioso que interpreta así los derechos humanos. Y claro que, de algún modo, estuve totalmente aislado en esto. Porque ahí empezó justamente la unidad, como es Eloís, cultural respecto de una bandera. Aparecieron las abuelas, aparecieron las madres, esto fue el fundamento moral del nuevo gobierno, sobre lo que se basó hasta hace no mucho tiempo, ya creo que no, porque hubo algunos incidentes, pero fue el fundamento moral y provocó un entusiasmo que no se veía en la Argentina hace muchísimo tiempo que en los sectores de la cultura. Cuando uno habla de esto, uno habla de todos los sectores, porque no existe todo, pero sino de un amplio consenso. Y ese consenso se solidificó. A pesar de todos los embates, de todas las idas y venidas, de todas las crisis, de las denuncias, etc., de alguna manera, todos se acomodaron, los fervorosos adherentes a esa explosión, se acomodaron las nuevas circunstancias y se siguen acomodando con dificultad a lo que va a pasar el domingo. Esto implicó lo que en algún momento se me ocurrió llamar el sistema de los 70, que se instaló nuevamente, que implicó, no hablo de creencia, no hablo de inconsciente, para mí, nuevamente, me obligó a pensar la idea, la noción de ideología. ¿Qué significa todo eso? Porque todo lo que hemos estudiado filosofía, en lo que estudiamos disciplinas afines a la filosofía, sabemos que la noción de ideología es clásica, que tiene una historia, pero que se ha reforzado fundamentalmente con el marxismo. Ideología dominante, ideología dominada, representación del mundo, representación del mundo, que nos habla de cómo veo mis condiciones de existencia, algo que tiene que ver con la conciencia colectiva, y entonces cada uno tiene una ideología, tiene su visión del mundo. Y yo veía que esto no era tan simple, que la ideología también cumplía otra función, una función de placebo. Es lo que nos gusta creer que somos. Y eso que nos gusta creer que somos, o eso que nos gusta adherir a lo que somos, es sumamente fuerte, porque tiene un fin de autocomplacencia. Nadie está mal con su ideología. Entonces estamos bien con nuestra ideología, por algo no es la ideología. Y esto me hizo pensar en cómo está funcionando esta cuestión de la ideología. Y está funcionando, y hablo de lo que me estaba rodeando, de la gente con la que yo estaba trabajando, de la gente con la que yo estaba conviviendo intelectualmente durante muchísimo tiempo, cómo todos se fueron convirtiendo. Porque en realidad el ámbito en el que yo desarrollo mis actividades tiene que ver con la filosofía y con las ciencias sociales y afines. Como todos se fueron convirtiendo y de repente vi que prácticamente en forma unánime, todos tenían una causa. ¿Cómo puede ser que se tenga una causa con tanta...? ¿Y andás para qué tener una causa? Todos tienen una causa. Unos eran kirchneristas, otros eran peronistas, otros eran anarcoacadémicos, otros eran trotskistas, otros eran feministas. Todos eran. De repente, en el modo en que yo trabajaba y en las instituciones en las que yo trabajaba, que siempre era para universitaria, mi lugar en la universidad es sumamente chico, decidí crear mis propios espacios, siempre fueron espacios libertarios. No solamente plurales, sino de fuerte discusión entre gente que piensa distinto, porque eso ayuda a pensar. Y las instituciones que yo había incluso creado, Horacio González dio cuatro años clase. Foster era mi ayudante. Y ni se nos ocurría, ni se me ocurría, que uno pensara una cosa, el otro pensara otra cosa políticamente, porque había algo más en la esfera del pensamiento que nos hacía trabajar, que nos hacía pensar. Entonces, yo vi como la ideología, de alguna manera, era una traba para pensar. Porque cuando uno piensa, no hay causa, no hay fe, no hay misión, uno piensa para disolver creencias, las propias para empezar, para tener la distancia suficiente para poder producir, para mantener la curiosidad que tiene todo intelectual, para poder remover los cimientos en los cuales uno se asienta, por si no, se muere. No, todos tenían causa. Y además, la gente ya tenía una esencia. Todo el tiempo. No, yo soy K. ¿Qué quiere decir soy? Si nadie es nada. No somos nada. Esto no es un tango. Somos lo que hacemos. Y como hacemos cosas distintas, somos cosas distintas. Y jamás podemos autodefinirnos. Nos definirá otro. Pero nosotros no nos podemos autodefinirnos. Todo el mundo es. Es. Por supuesto que esto vino aparejado también con la condena, como decía Lio recién, del que no es. La famosa trinchera y todo ese tipo de cosas que nace en el 2008. Porque esto llevó un tiempo. En el 2004 hay una primera que dice Maravillosos 70. Yo estaba leyendo estos días un número de la revista de Sartre lector moderno del año 1981 dedicado a la Argentina. Un número que fue conocido y que fue traducido creo que por la Biblioteca Nacional por unos estudios que estoy haciendo. Tenía esta revista, vaya a saber cuándo, en francés, donde escribe David Viñas, donde escribe Portantiero, donde escribe Leo Rosichen, etc. Hablan de los 70 del año 81 en el exilio. Y hablan del delirio catastrófico que fue eso, ellos que participaron intelectualmente, como jefes ideológicos muchos, y que se tuvieron que ver a Argentina. Esta catástrofe era recuperada como maravilla. Una juventud a la que yo pertenecí, que no desdigo para nada de las utopías de esa época, pero aterrizamos en algún momento, y aterrizamos muy mal. Entonces, vi ahí una cuestión demagógica muy tramposa y muy dañina que se ha sedimentado, ya es otra versión de lo que estaba apuntando Luis de las distintas unidades o nacionales que se fueron creando desde el principio del siglo XX. Esta es otra más que se instaló, la támpora. Es decir, esta reivindicación. Lo que sucede es que las ideologías ya no existen, porque las ideologías son universales. El marxismo es universal. El liberalismo también es una ideología universal. Lo que existen es lo que yo llamamos ideologitas, que es otra cosa, que son pequeñas adhesiones y distintivos que uno se arroga respecto de un líder, que no es lo mismo que una ideología. La ideología es una concepción del mundo, es una propuesta de una forma de vida, etc., las ideologías, como dice Solenitzin, el ruso del Gulag, decía, si uno lee a Shakespeare, hasta Coriolano, bueno, hay muertes, hay muchas muertes, se matan entre sí, el rey, según el locos, la pasión por el poder, las familias, etc., Coriolano es un desastre, los ricardos también, etc., pero tiene un límite. mueren algunos, solo las ideologías pudieron matar millones y millones de personas en la Rusia de Stalin y en Hitler. Las ideologías, hasta también la ideología del colonialismo civilizador de Occidente yendo por todo el mundo para civilizar a la gente o la ideología cristiana para recuperar almas en todos los continentes. La ideología no tiene fin cuando lo que se está gestando es un sentido de la historia, es una finalidad mesiánica, eso justifica cualquier tipo de asesión. Esto se discutió desde el certe camino en adelante en la modernidad hasta pasando por los autores argentinos que existen y se conformó en la Argentina nuestra esta especie de recuerdo encubridor nefasto que habla de una época maravillosa sobre la cual ahora nos estamos de alguna manera calcando cosa que es totalmente mentira primero porque la revolución no es posible esa ni ninguna otra por suerte porque le hizo tal lugar para que pueda haber alguna vez reformas que es lo único que puede haber es un desastre pero entonces con el chavismo y el bolivarianismo se recuperó estas ínfulas ¿no? del revolucionarismo de los 70 etcétera que con lo que pasa el domingo eso no se va los cambios culturales no tienen que ver con cambios que se relacionan con los gobiernos y esto formó parte de toda una educación para llamar entre comillas llamada inclusiva en la que cada uno hace lo que se le canta donde el ministro de educación Sileone aplaude a los estudiantes del Carlos Pellegrini porque tomaron el colegio cuando uno se está rompiendo el alma aura por aura tratando de inculcar el entusiasmo por el estudio que es algo genial estudiar que es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida si aprovecha esa oportunidad entonces se hizo todo esto y esto creó un clima cultural en la Argentina creó un clima cultural que tiene que ver con las causas las causas santas que tiene que ver con estas ideologías que tiene que ver con la necesidad de responderle a un líder imagínenos el tipo de líderes que tenemos y responderle con Laclau o con Gramsci o con Walter Benjamin o con Jauretche o con Scalabrini etcétera todo para adornar el círculo puede ser una jefa de estado que vaya con Copani y se las arreglan para que esto sea posible y como decía Luis recién eso prende prende ahora yo ahí no veo ningún problema en mi vida porque siempre fue igual para mí no en este sentido cuando entro a la Universidad de Buenos Aires había estaba estos nudos estaba lleno de demócratas argentinas pero brotaron demócratas en 84 como yo nunca había visto antes porque yo viví en la Argentina en la época del proceso y no encontré muchos demócratas pero en el 84 no los que volvían de afuera que era una parte que ingresó incluso en Buenos Aires de su rector en adelante sino por todas partes había y los demócratas bueno los demócratas en la facultad de filosofía consideraron un par de cosas por las cuales yo no podía enseñar a Nietzsche yo no podía enseñar a Foucault yo no podía enseñar un montón de cosas que ahora ya son doctrina oficial prácticamente yo no podía hacer todo eso y los filósofos analíticos decían que yo me había formado en la charlatanería delirante de los franceses y bueno tuve que pelear contra ellos tuve que pelear contra los filósofos nacionales que decían que yo era un elitista francófilo y ahora contra los ideólogos estos ideólogos llamados kirchneristas o como quiera que se llame que nuevamente han instalado una versión de la Argentina que únicamente puede producir violencia y espero que eso no aconteste porque vamos a entrar en una época cultural distinta a la que hemos vivido hasta ahora hasta el domingo porque vamos a vivir bajo un gobierno débil y eso en Argentina es siempre muy delicado y entonces bueno ¿qué puedo decir? que ya dije ya hablé bastante ¿no? 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 ¿no?